Los grandes sonidos, los grandes artistas, los grandes recuerdos se hacen música. En cooperativa ya escuchas Acordes Mayores, un programa realizado con aportes del Fondo de Fomento de la Música Nacional 2013. Conduce Miguel Dabañino. El Fondo de Fomento de la Música Hijo, presente desde el año 79, y Marvin Palacios, nieto incorporado en 2012. Además de Nelson Palacios, también de la segunda generación. Hoy, en estos Acordes Mayores, aquí en cooperativa, estamos con Marty Padre y Marty Hijo, y a través de sus voces y de esta conversación, con la historia de la Sonora Palacios. Bienvenidos al programa, gracias por la compañía. Muchas gracias, encantado. Bueno, ¿cómo es esto de...? Se habla siempre de las empresas familiares, en este caso es una orquesta familiar. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con la familia, Marty, desde que tú formaste este grupo hasta ahora? Bueno, esto se rastra muchos años, y también porque mis hermanos también incursionaron un poco en lo que es la música, con instrumentos de cuerda, y en ese tiempo a mí no me gustaba la música, porque me obligaban a tocar, a estudiar música. Entonces, mi papá, los que iban de la mañana al colegio, se salvaban, porque los que no iban de la mañana tenían que estudiar música toda la mañana, porque en la tarde iban al colegio. Y ese era tu caso. O viceversa, claro. No iban en la tarde. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, nosotros no tuvimos infancia en ese aspecto, no podíamos jugar, salir, porque era muy estricto. Entonces, pasamos todo el día ocupado. Ya después llegaba la noche, a las 10 de la noche todo acostado, pero nadie podía salir de ningún lado. Así es que, y por eso a mí yo, y la música, mira, yo me hizo instrumentos de cuerda, primero mandolino, violín, y lo dejaba estudiando cuando él salía. Entonces, que nosotros, que cuando él salía, cuando veo que se ponía la camisa, la corbata, y él, ah, va a salir. Y nosotros, felices, felices que saliera, que salíamos a jugar. Entonces, él nos decía, yo cuando llegué, tienen que tener, yo les fui a revisar lo que les dejé para que practicaran. Ya, salíamos, ¿no? Y de repente, los niños, los vecinos, allá viene tu papá, decía, y todos corríamos para arriba, y todos sentábamos y tomábamos instrumentos como si estábamos estudiando. Pero los pillaba igual, porque él llegaba, decía, a él, ya las manos. Y quedaban los dos marcadas las cuerdas. Tanto estudiando, yo tenía, incluso con el violín, tenía hasta un callo aquí en el dedo, todavía algo me queda ya acá, entonces, con el arco. Y, bueno, sacaba la correa, porque esos años era así, era así. Igual que si uno no se levantaba a las 7 de la mañana, él nos decía arriba, hay que levantarnos, levantaba la sábana y un correazo, así, salíamos que levantarnos. Bueno, fue muy estricto, o sea, en ese aspecto uno no fue muy humano también. Oye, entonces, de todas maneras, de alguna forma, el creador de esta orquesta es tu papá. No, o sea, él incursionó, porque él fue instructor de la banda de Talca, nosotros somos talquinos. Entonces, él, el sueldo que ganaba, bueno, aparte de todo esto, no sé, 14 hijos. Así que, cuando llegaba a la casa, no se podía decir que no era ahí, porque todos los años nacía una guagua, había una guagua. Entonces, así que, lo que pasa es que ahí ya, él no le alcanzaba el sueldo y era muy buen mueblista. Excelente, excelente. Y en el centro, frente al día de hoy de la mañana, en Talca, en el pleno centro, puso una mueblería, una fábrica de guitarras. Hacía guitarras muy lindas, muy buenas, le compraba mucho. Entonces, para mantenernos, porque ya llegó un momento que de 1 a 14, todo al colegio, porque llega un momento que él tenía que comprar un uniforme y eso no le alcanzaba. Y a todo esto empezó a enseñarnos, ahí empezó a enseñarnos música para ver otra posibilidad de tener más dinero. Entonces, formó un conjunto y nosotros empezamos a tocar en los cumpleaños. Entonces, lo contrataban a él, lo llamaban para cumpleaños infantiles. Entonces, como estábamos niños, así que 5 años, 6 años, 7, 9, hasta 8 años, no me mandaban. Y ahí empezamos a tocar instrumentos de cuerda. Entonces, yo me encargaba, a mí me dejaba la misión de los temas, voy a ver qué temas. Así que yo le enseñaba a los demás los temas y los armaba. Ya. Entonces, mi hermano menor, la batería, esos bombos. Y la batería, como yo veía que faltaba el charleston, que se llamaba antiguamente el chin. Sí. Entonces, teníamos un platillo, un platillo más o menos, nomás la batería. Entonces, en uno de los platillos yo tomé una cadena y se la puse encima. Casi me pegó porque le había puesto una cadena y eso sonaba como el chin. Entonces, ahí tocaban. Entonces, inventé todas esas cosas y empecé a hacer cosas más o menos. Y a mí me empezó, ahí me gustaba la música tropical. Empecé a hacer cosas como huarache, en medio de así. Le enseñé cómo tocar en la caja a mi hermano que pegaba en la orilla. Taca, 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 tán, tum. Al medio le pegaba. Entonces, salía más como conga, como tumbadora en la caja de repente. Entonces, así se fue formando. O sea, ya tenía las nociones de música tropical yo en esos años. Porque yo no me daba cuenta, pero me venía la idea de eso. Bueno, fue pasando el tiempo. Después empezamos a crecer. Entonces, le puso hermanito Palacio. Y ahí nos trajeron a Santiago. ¿Y desde eso, de qué año sería más o menos? Bueno, eso fue en el año 51. Comenzamos en el 50 nosotros. ¿Y tú qué instrumentos tocabas? Violín. 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 ¿Qué pasó? Que ahí nosotros formamos en conjunto. No me acuerdo si fue en el año 54, por ahí. Lo que pasa es que mi papá, nosotros vivíamos en Talca. Entonces, él nos llevaba a nosotros en verano a tocar a la Constitución. Ya. Entonces, nosotros tocábamos en la playa. En la mañana. Porque en esos tres años, la gente se iba en la mañana a la playa. Y en la tarde no había nadie en la playa. Se iba todos al río. Era un río que había. Y estaba lleno como de ramadas. Donde hacían pan amasado. La gente se bañaba. Entonces, todo el mundo en la tarde al río. Y en la mañana a la playa. Entonces, nosotros llegábamos a la playa. Y nos ponían, en plena playa ahí, nos poníamos a tocar. Entonces, ¿qué pasó? Que tenemos fotos, incluso de tantos años. Y se hizo ahí. La gente nos seguía ahí. Entonces, para que pudiera, lógico, de repente la gente tiraba monedas o cosas así. Y después, nos llevaban a un local que le pagaban algo a mi papá. Para que tocáramos nosotros en la tarde en el río. Ahí me gustaba. Ahí nos gustaba a nosotros. Porque cuando llegaban, tenía la mesa puesta. Nos daban té o café. El pan amasado, sobre todo. Volaba el pan amasado cuando ponían los platos ahí. En la mesa. Niño. Así que esa fue la... Y de ahí, a todo eso, conocí a un señor que iba a pasear allá. Y dijo, mira, yo tengo una casa grande aquí en Salvador Gutiérrez, cerca de Mapocho. Entonces, mira, yo te invito, dijo, a que vayan. Se van a mi casa para ver si pueden enganchar algo allá, dijo. Porque resulta que todos los domingos se está haciendo Venturino. Están haciendo cosas en el caubolicán. El dueño del caubolicán. Se hacían fiestas como para la madre, cosas por el estilo. Entonces, todos los domingos, habitué que se presentaban artistas y jóvenes. Entonces, dijo, vamos a intentar hablar. Yo voy a hablar con él, le dijo. Así que, no sé, en un momento llegamos. Nos vinimos en tren, ni me acuerdo todavía. Y llegamos a la casa de este señor. Entonces, nos tenía habilitados para dormir. También trató una cosa, un camarote también. Y nos llevó el primer domingo del Día del Niño, que se hizo una fiesta grande en el Teatro Caubolicán. Ya. Y salimos a tocar nosotros y fue locura. La gente, primera vez que venía una orquesta de niños. Así es que Venturino quedó fascinado. Le dijo, mira, yo quiero, le dijo, que veamos una red en lo que podemos hacer. Pero si pueden venir el próximo domingo otra vez. Y ahí vemos qué pasa. Y conversamos con mi papá y al caballero que hacía como representante que nos trajo. Así es que el día domingo siguiente, anunciaron otra vez. Y estaba lleno Caubolicán. Yo era la primera vez que había un teatro hasta arriba, muy inmenso. Y comenzamos a tocar nuevamente la gente. Y de repente un señor de la platea se para y pone un billete en la... Porque mi hermana chica tocaba el pandero y salía adelante. Entonces, le puso un billete. Y ella que corría en los pescadores y saltó al tiro. Entonces, le causó sorpresa. Y se paró otro señor y le pasó otro. Y de repente, de la galería tiraron una moneda. Y mi hermana corría y toda la gente se reía. Y yo tiraron otra moneda. Y mi hermana salía al otro lado, después otra. Y no le daba, corría para todos lados, le echaban el pandero en la mano. Y empezó una lluvia de monedas. Primera vez que yo veo llover plata. Pero una lluvia, lluvia. Como si estuviera lloviendo, la gente empezó de toda... Pero tiraban monedas. El escenario se tapó prácticamente monedas. Ahí lo más contento eran los que hacían el aseo después. Porque estaba lleno de monedas. Entonces, y mi hermana recogiendo. Y mi papá, en esos años, para la guitarra. Mi hermana tocaba la guitarra. Usaba las bolsas. Esas bolsas de higiene, no nada más. No había estuche. Así que en esa bolsa, mi papá empezó a echarle la plata. Así que llegó la bolsa. La pena se la podía con tanto. Así que llegó. Y dijo, ya está. Dijo, aventurismo aquí. Tienen que venir todo domingo. Así que estuvimos yendo seguido. Después parábamos una semana y volvíamos. Y la gente nos pedía. Y el pago era eso. Entonces se hizo la habitución. Que cada vez que nosotros actuábamos, nos tiraban monedas. Se llenaban. Así que hacía la plata a mi papá. Ese fue el comienzo realmente en Santiago. A todo esto, entonces, cuando nos ve, nos llama don Carlos Molina Lackington. El dueño de la librería Colón. Compañía 1007. Compañía 1007. Y él tenía el auspicio de un programa en Radio del Pacífico. Que está en Portal Fernández Concha, en el segundo piso. Copucha el Colegial. Sí, claro. Famoso programa de radio. Manuel Cabezón Canales, Eduardo Ecalicto. Estaban los animadores. Y nos llevan. Entonces le dijo, yo quiero que algo le voy a pagar. Yo quiero que me vayan a tocar todo domingo los hermanitos palacios a la escuela de Copucha. Dejo don Carlos Molina. Así que, y a cambio de eso también, dijo, bueno, y ya entraron a estudiar. Sí, pues nos puso un colegio cerca ya, porque nosotros ya encontramos un lugar donde viví, que fue ahí en Andes, frente al consultorio de Andes, había una casa donde vivía el alcalde de Quinta Normal. Entonces, una casa inmensa. Entonces, ahí llegamos nosotros y le arrendó una parte a mi papá. Y ahí empezamos a, empezó ya a hacer algo más habitual. Así es que don Carlos Molina, don Carlos le decía, mire, del colegio, cuando llegue el, llegaba a fin de año, en el momento, tráigame toda la lista. A mi papá le decía, tráigame la lista a todos los niños y yo les voy a dar los útiles. Así que hacían la lista y nosotros contentos, felices, cuando cada uno iba a buscar a la librería, nos entregaba personalmente los útiles. O sea, esa historia, ustedes fueron, podríamos decir, profesionales, pagados de esa manera por el público directamente, desde muy temprano, ¿no? Claro, eso ya fue. O sea, yo creo que fue una suerte. Nosotros entramos inmediatamente en el público. Fue algo, además que también lo que les gustaba. En este tiempo estaban, habían temas, habían temas bonitos. Entonces, yo los transformaba un poco, lo hacía un poco más estilizado, más como una guarada, entonces a la gente le gustaba el tema. Ahí también conocí también a Gloria Benavides, que hacían el concurso y cantaba. Y ahí concursó la Gloria, los primeros pasos también en la radio del Pacífico. Y de alguna manera, esto que tú eras el que le enseñaba a los demás hermanos, ¿significó que tú empezaste a encabezar, a dirigir el grupo? Claro, no, aparte de esto, es que esto se acabó. Porque resulta que éramos siete hombres, siete mujeres, los hermanos. En el conjunto habían cuatro mujeres y tres hombres. Entonces, ¿qué pasó? Que empezamos a crecer ya, fue diferente. Ya, lógico, las inquietudes como jóvenes, un poco más. Mi papá ya no podía controlarnos tanto. O sea, no podía, porque él nos tuvo, pero amarrados prácticamente, es decir, hasta ya cuando grande prácticamente. Entonces, ¿qué sucede? Que es lógico, las niñas se enamoraron. A mí me hizo estudiar muchas cosas. Me dio una escuela vocacional, estudiaron radiotécnica, junto con los estudios. Después me dijo, no, eso es peluquería, también fui peluquero. Y varios, 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 o sea, oficios. Pero en la música me empezó a despertar interés a mí. Entonces, yo que tenía condiciones, entonces me dijo, tienes que entrar al conservatorio. Me puso primero en la escuela artística, donde estudiaba en la mañana el colegio y en la tarde de música. Y eso era un preámbulo para llegar al conservatorio. Era como entrar a la universidad, la Universidad de Chile. Así es que llegó un momento que ya pasé esa etapa y entré al conservatorio. O sea, que yo estudié muchos años más antes que en el conservatorio. Así que entré al conservatorio estudiando bien. Pero a todo esto yo ya también necesitaba independizarme entre los estudios, saber qué íbamos a hacer. Y empecé a trabajar en la RSA de Héctor, Armando Parlante y Transformadores. Mi hermano Jorge se fue al Hotel Carrera como ayudante de cocina. Así. Y mi hermana se enamoraba, se empezaron a pololear y ya se alejaron y se acabó. Él no pudo controlar y se acabó lo que eran los hermanitos palacios. Primero los hermanos palacios. A todo esto después, los hermanos palacios, un poquito antes que se disolviera, crecimos los hermanos palacios y ya estábamos un poco grandes. Empezamos, ya busqué un pianista yo incluso, un pianista que estaba estudiando en el colegio artístico, de cultura artística. Y este niño tocaba bien el piano. Entonces él empezó a enseñar lo que es un vals. Él tocaba pura música clásica, lo que le enseñaban en el colegio nada más. Y empecé a armar la orquesta. El conjunto trabaja con violín. Y a mi hermano le inculqué también el violín y le pusimos cápsulas. Incluso no conseguíamos estas cápsulas que tenían los teléfonos antiguamente. El micrófono. Y se lo puse al violín. Entonces yo hacía dos voces, hacíamos tres voces prácticamente. Y empezamos a tocar música tropical con el violín. Entonces tratamos de hacer sonar como saxo, como trompeta, así darle el carisma. Entonces eso gustó, porque empezó a gustar. Y ahí pasamos también a... Esto era en Santiago, con los Ravera, tocando violín, música tropical con violín. A todo esto yo me enamoré, conocí a una niña que vivía cerca de la casa y que cantaba muy bonito. Pero el papá no le daba permiso, tampoco. Pero al final, bueno, a todo esto, después ahí nos casamos, y ella empezó a cantar y entró a la orquesta. Entonces empezó los primeros pasos cantando en la orquesta. Estuvo con los Ravera en el restaurante Santiago, un restaurante exclusivo, que estaba los bajos en bandera. En bandera, sí. Y llegaba pura gente exclusiva, entonces era muy estricto. Así que nosotros tocábamos cositas, primero así como ambiental, y enseguida bailarle pura música tropical, así me gustaba a mí. Tocábamos mambo, hasta tango, como teníamos violenta, tango tocábamos. Entonces eso gustó, porque le gustaba, la gente bailaba. Pero no estaba definido, porque todavía la música tropical como que se había terminado. Era lo que mandaba mucho el mambo, el jazz y las orquestas típicas. Estaba plagada de orquestas típicas en Chile. Los argentinos, la mayoría de los cantantes se venían a Chile, porque era un muy buen campo para las orquestas típicas. Y ahí, de todas maneras, entonces en ese tiempo, ella quedó embarazada y cantó hasta los ocho meses, estuvo en el escenario. Y de ahí nace mi hijo Martí. Mírate, ahí comienza la otra historia. Bueno, realmente, pero la fundación del grupo, de la que conocemos hoy, es en 1963. No, yo comencé en el año 60, 61, más o menos, 60, 60. Entonces, ¿qué pasa? Que después esto ya se terminó prácticamente, y entonces yo empecé a formar, dije, entré, seguí trabajando en la música, y entré a la taberna Capri. Y ahí empecé a formar, tocando violín, incluso también, tocando violín, y haciéndolo, empezando a hacer arreglos. Me pensé, ya salí y regresaba al conservatorio, y empecé a hacer arreglos. Y qué pasó, que incluso en el mismo conservatorio formé una orquesta tropical arriba, nos retan, casi nos echaron, también nosotros, porque cuando estaba el conservatorio, primero se trasladó ahí en Alameda, frente a la Casa García, frente a España. Y después se vino acá a compañía. Entonces ahí, cuando ya se vino a compañía, en los altillos, estaban en construcción, yo me llevaba un cabrón que tocaba violín, tocaba muy lindo, Rodríguez, que era el hermano de Nibaldo Rodríguez, el violinista, que después empezó a tocar tango. Y el Nibaldo tocaba, la hacía como que tocaba las congas, en una mesa. Y había uno, un pianista, que le gustaba, también le gustaba tocar mambo, y le imitaba a Peres Prado. Entonces ahí formábamos un conjunto, empezamos a tocar, y se escuchaba, en los recreos, partíamos arriba a tocar, empezábamos, y la directora casi nos echa también. Pero llegó un momento que se hizo una fiesta grande, y la orquesta tuvo que tocar en la fiesta de ellos. Así que fue una anécdota también, y ahí quedó. De ahí comienza esto, porque después ya, yo empecé a escuchar la sonora matancera, en esos años. Entonces dije yo, algún día, yo voy a formar una sonora en Chile, porque me encantaba la matancera, pero a mí era lo máximo, y me gustó el estilo, sencillo, algo muy simple, dos trompetas, piano, tenían una tumbadora nada más, no tenían bongó, el bajo, el bajo acústico. Entonces me gustó mucho, los cantantes, porque tuvo muchos cantantes, Celio González, Celia Cruz, Vicentico Valdés, Nelson Pinedo, entonces tuvo como más de 10 cantantes, y todos, todos, todos triunfaron, todos pegaron con su tema. Todo el mundo reconoció un tema con ese cantante. Entonces la matancera fue, la sonora de la matancera, entonces no tenía un cantante exclusivo. En presentaciones llevaba cualquiera. La propuesta que vino para mí fue un sueño, que llegó a Chile, y no me acuerdo en qué año fue, y vino la Radio Corporación, porque la Radio Minería y la Radio Corporación tenían los únicos radios que tenían un estudio. Auditorio. Auditorio, que estaba público, no era muy grande, pero podía entrar público. y ahí incluso en Radio Corporación tocaba la radio, Pedro Mesías, era, entonces, ¿qué pasa? Que ahí llega la matancera, y yo, como sea, no sé cómo fue, me conseguí, entraba para poder ver la matancera, y tuve el orgullo de estar ahí. Pero me impresionó, porque vino Celio González, y vino Carlos Argentino, fueron los dos cantantes que trajo la matancera. Y cuando empiezan a actuar, y a mí me dio la impresión, que no me gustó mucho, los trompetas, porque yo pensé que, dije, cubano, yo veía películas, se pararon ellos, y los dos trompetas, como un rincón, sentados, con una especie de piso encima, con las piernas arriba, y la trompeta atrás, así tocaron, tocando así, como que entran en un sillón, en la casa, ensayando. No me gustó, me desilusionó, de ese aspecto, porque yo pensé, los trompetas, quería ver los trompetas, y ahí, en vivo, adelante, sentados de atrás, tocando. Entonces, pero que sonó, sonó muy bien, sonaba muy bien, muy sencillo, muy bien. Y el director, el guitarrista, una guitarra acústica, Rogelio Martínez. Así que, esa fue la primera, y con mayor razón, dije yo, yo tengo que formar una sonora en Chile. Eso despertó el interés, pero absoluto, ya fue algo, fue alguna obsesión, fue algo grande, y dije yo, me propuse formar una sonora, al estilo mío, al bus, dije yo, aquí va a tener que haber una orquesta, que haga bailar a la gente, esa fue la, y empecé a luchar por eso, empecé a hacer arreglo, empecé, hasta que busqué el ritmo, un ritmo más o menos, entonces, ¿qué sucede? Que ahí, ahí empiezo a buscar primero, a todo esto, mi hermano, Jorge, que no quería saber nada, esto yo, porque no tenía otra persona, que a mi lado, que le decía, y lo tenía más a mano, mira, cómprate una trompeta, porque, no, si él estaba metido en el rock, y como si aquí se hacían las guitarras de madera, entonces, se le ponían las cápsulas, y andaban todos con la onda del rock, rock and roll, cuando estaba, hasta que lo convencí, una trompeta, y en el capri que estábamos, empezamos a estudiar en los baños, empecé a enseñarle ahí, haciendo arreglos, y empecé, pero antes de esto, antes de esto, yo a la música tropical, también, yo pasé a la fontana, al frente del Teatro Santiago, y tocando violín, pero cuando me asustó la trompeta, el primer tema, o sea, empecé a emboquillar, porque como ya sabía música, y alguien que me enseñara, y había un trompetista, que era famosa, que en Santiago, que era el Che López, le llamaba, tocaban todas las orquestas, entonces, él me empezó a enseñar los primeros pasos, y yo aprendo el primer tema, que en ese tiempo estaba, estaba de moda, amo a París, entonces, pam, pam, ese tema, fue el primer tema, y ahí en la fontana, en la entrada, entonces, era un escenario inmenso, y había un telón, porque daban películas, ahí también pasaban películas, entonces, y entusiasmado, y al final me hicieron que tocar, y el pianista que teníamos, ya empezó a tocar ahí, y el primer tema que empecé a tocar fue ese, pero yo lo tocaba detrás del telón, te tocaba ese tema, y lo tocaba, yo te acompaño, pero aquí, para que nadie me viera, pues me daba vergüenza, estaba acostumbrado hasta con el violín, y fue el primer tema que empecé, y después de ahí empecé a hacer el relo, y me faltaba otra trompeta, así que empecé a enseñarle a mi hermano, tal, que al final empezamos a tocar uno o dos temas, y de repente venía otra trompeta, de trompetas que, de otra orquesta que venía, entonces yo les pedía, y de repente subía conmigo, entonces yo tocaba con él, tocábamos dos trompetas, y empecé a tocar arreglos, hacer arreglos, con diferentes trompetistas, que me acompañaran, decían, necesito una segunda trompeta nomás, y de ahí la escribía, y ensayaba un poco, pero mi hermano fue, costó mucho, hasta que al final, bueno, accedió, y empezamos ya, y ahí creo un ritmo yo, empecé a crear un ritmo, marcado, porque la gente no bailaba, primero, qué nombre ponerle al ritmo, y qué nombre ponerle a la orquesta, porque la orquesta, la sonora, ya formé la sonora, entonces empecé, mi orgullo era que anunciaran sonora, entonces sonora fantasía, le puse yo, entonces ahí viene el locutor, le digo, anuncie, y el dueño me dice, no, suena bien sonora palacio, tiene que ser sonora palacio, y a mí, cómo va a ser mi apellido, le dije, me da vergüenza, no puede ser, es muy exclusivo, no, así que peleamos, porque yo decía, anúncieme sonora fantasía, no, yo mando aquí, sonora palacio, entonces, y ahí empieza la sonora palacio, realmente. Hay algunas preguntas, que tienen que ver con, cómo se va formando un estilo, porque una cosa, es el estilo de la orquesta, de la sonora palacio, que es tan característico, y otro es, cómo también, este ritmo, que es tan popular en Chile, llamado cumbia, tiene también una forma distinta, de la cumbia colombiana, de qué manera, tú, influíste en eso. Claro, lo que pasa, es que yo, primero empecé a ver, cada tema, cada tema que encontraba, tenía que tener, no me gustaban mucho, los comienzos, ni los finales, los temas, porque, temas bonitos, que se perdían, entonces, falta una introducción, como corresponde, entonces, empecé a crear introducciones, en cada tema, algo que, le llegara inmediatamente, al público, y como yo venía, recién saliendo, conservatorio, y con las ganas, de hacer cosas, y uno, estudiando, quiere, quiere seguir, hacer algo nuevo, y, además, que ya, feliz, de formar, una orquesta, una sonora, entonces, empecé a hacer, a incursionar, primero, en la introducción, de cada tema, y acerté en ese aspecto, porque cada tema, puede ser muy lindo, pero si la introducción es mala, se pierde el tema, y va a ser la carta de presentación, la introducción, entonces, la introducción, no muy larga, ocho compases, algunos, dieciséis compases, cuando era bonita, había que repetirla, por lógica, lo va diciendo, eso es una cosa, natural, lógica, entonces, empecé a hacer, la introducción, le di mucha importancia, más que el tema mismo, entonces, ¿por qué? Porque vi que, en las primeras presentaciones, cuando nosotros todavía no grabábamos, ya habían temas que tocábamos, porque una persona me dijo, mira, yo preguntaba, ¿cómo voy a saber, si a la gente le gusta algo? Mira, me dijo una persona, fue Silvio Juezi, fue un, 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 un citador argentino, sí, sí, y viene, me dice, ¿sabe, mira, tú cuando actúes? Nosotros siempre hacíamos puras actuaciones, teatro, las giras que hacemos, fíjate que siempre la primera fila, primera, segunda, está la gente más exclusiva, siempre, o los invitados, o los, o los que están, los críticos, más que nada, o los que están mirando para llevar a un artista, toda esa gente, es la que tú tienes que conquistar primero, la más exigente, entonces, cuando tú empieces a tocar un tema, y la gente está sentada, y tengo un tema, y haces esto, y ya, llegaste inmediatamente, porque la impresión, cuando pegan un A, es como es, se levanta así, le da una cosa así como, le da la corriente, entonces, esa fue la forma, pero si tú tocas, y la gente, y se quedan ahí, y mueven la cabeza para un lado, o miran, eso quiere decir que no, no estás llegando, entonces yo me preocupé tanto de eso, entonces empecé a hacer cosas, y yo me dijeron de repente, ya, ahí, entonces dije, el ritmo mismo también, por eso, de ahí nace la cumbia, porque empezaban las cosas marcadas, y la gente hacía esto, y empezaba con el pie, y ola con la cabeza, o la mano, entonces, seguí el ritmo, pero si no, se quedaban, quietos. Esto significa entonces, que la cumbia, llamémosla así, hecha en Chile, por ti, y la colombiana, se diferencian, en estos dos, en este aspecto. No, y otra cosa, que la colombiana, realmente, ahora último, o sea, después que nosotros nacimos, empezaron a hacer más cumbia, estilizada en Colombia, más bailable, porque la cumbia real, era el folclore, era como la tonaca en Chile, que tenía que bailarlo con velas, una vestimenta especial, eso se hacía en los nativos, prácticamente, y en las playas, y un tema, tenía, eso es lo que no me gustaba, comenzaba con ritmo primero, y una pequeña melodía, o la melodía del mismo tema, y después salía cantando, a continuación, venía cantando inmediatamente, el cantante, o los coros, con la misma melodía, o sea, hacía la melodía un poco, los instrumentos, y después seguía la, entonces eso nos llamaba la atención, porque era muy simple, y después, muy corta, o se alargaban de repente, en gritos, en coros, y después venía la percusión, y después improvisación de clarinete, improvisación de acordeón, entonces, un tema que se perdía, uno no lo identificaba después, y todo era de igual, entonces duraban como 5, 6, hasta 10 minutos, cada tema, entonces aburría, a mí me aburría realmente, entonces yo dije, yo voy a hacer una, aquí, voy a hacer algo que tenga una introducción, máximo 16 compases, son 8, enseguida una letra, que diga algo, sin doble sentido, una melodía bonita, lógico, me gustaban las melodías, una melodía bonita, corta, una introducción, o sea, un coro, quiero decir, bien repetitivo, que la gente se le quede, repetir el coro, después nuevamente la introducción, la letra, volver al coro, y si es posible, si era bonito, volver al coro, y introducción para fin, o terminarla, yo tenía que inventar una, cuando era muy largo, hacer una creación del final, entonces, eso fue el resultado realmente, porque los temas duraron 2 minutos y medio, máximo 3. Y estos son los temas que graba el año 63, esa es la primera grabación, ¿no? Entonces, a mí me costó 2 años, prácticamente, 1 o 2 años, llegar a... Para poder grabar, porque no quería saber nada de esto, nadie, si incluso, anteriormente le contaba un colega de ustedes, que llegaba Oñate, y Nuseyes, los dueños del Audeón, con su señora, a la Taberna Capri, a comer, y después a bailar, pero ellos bailaban tango, bolero, cha-cha-cha, que era lo que era, porque ya tenía su edad ellos, pero el mambo, lo bailaban los exclusivos, tal como la salsa ahora, entonces, entonces la gente bailaba muy poco, pero, y el tango era lo que más se bailaba, porque nadie, porque quien salía a bailar, el mambo, lo criticaban, porque no sabía bailar, se reían, entonces, con lo mío, empezó a bailar todo, entonces, ahí fue, ahí fue cuando le queríamos ponerle, Pepe Galperín me dijo, ponerle cumbia, entonces, qué sucede, que ahí cuando viene, viene Oñate, por intermedio de don Pepe, me citó para, para que fuera a hablar con él un día lunes, bueno, el lunes, es que la secretaria, que está muy ocupada, que está con gente, que puede volver mañana, entonces mañana la atiende, volvió al otro día, es que esto, que el otro, ahí va a ir al fin de semana, para que conversen, llegó, Galperín conversó con él, le dijo, mira, que vaya hasta otra semana, me tramitó, me tramitó, después me hacía esperar horas ahí, que esperes un poquito, y después ya llegaba una hora, que casi se oscurecía, y ya no podía atenderme, entonces, eso fue un trámite tan grande, tan doloroso, porque yo hasta lloré por eso, y después R.C. Víctor, la misma cosa, y me dice, me dice Oñate un día, ¿sabes? este es muy bonito, nosotros podemos bailarlo, pero está tan fuerte el rock, las radios están todas con los artistas extranjeros, no hay nadie aquí, y además que esto no va a pasar nada, porque cumbia menos, dijo, entonces, así es que, bueno, a todo el tiempo empezó a llegar, a visitarme, Saúl San Martín, el argentino, que era el pianista de la Orquesta de la Orquesta de la Orquesta de la Carrera, y muchas veces tocaba solo también, y le gustó. Él estaba en la Philips, el director artístico. No, pero, no, pero era pianista primero. Ya. Entonces empezó, llegó al Capri a vernos a nosotros, y le gustaron, entonces le dije yo, mira, sabes que a mí me falta grabar, para que la gente sepa, y las radios se escuchen, pero no quieren saber nada, oye, pero cómo puede ser tan injusto esto, hijo, ¿sabes cómo va a hablar argentino? Entonces dijo, injusto, y Nelson Navarro también, que el cubano que le hacía los temas a la matancera, llegó también y cantó conmigo, y le gustaba. Entonces le encantaba llegar, él estaba bajando a otro lado, y llegaba corriendo, antes que terminar, para cantar con nosotros, pues le encantaba. Y pasa el tiempo, ya yo estaba desilusionado, y llega un día Saúl San Martín, me dice, Martín, tengo una gran sorpresa, un día viernes. Me dijo, mira, la Philips Serena crea un sello discográfico, y me nombraron como director artístico. Y yo lo primero que conversé, con Russell, también me acuerdo del apellido del gerente, y lo convencí, porque tampoco quería, que hiciéramos un 45 de pruebas, un disco 45, un tema por lado. Así que el lunes, vamos a grabar inmediatamente, El Caminante y la Más Fafa. El tema que más le gustaba a la gente, estos temas grabados, me dijo. Así que hicimos, y el día lunes, en la mañana, a las 9 de la mañana, ya estábamos grabando, era cuatro pistas, hicimos dos o tres, pasaba nomás, porque de repente se cayó el bajo, o algo así, pero como eran cuatro pistas, había que repetir, cuando fallaba uno, había que repetir todo, y como estábamos tan afiatados, que salió al tiro. Antes de las 12 del día, teníamos el disco listo, con la voz, con todo. Y entonces Saúl me dice, mira, tengo todo el día, ¿qué te parece si yo me la voy a jugar por ustedes? Me dijo, hagamos un lomple, y yo lo voy a guardar, voy a guardar así, pero si es que me la van a pedir, dijo. Ya, y Torrejón, el técnico, claro, dijo, ¿y cómo, cómo? Mira cómo suena esto, ¿cómo? Posible, hagámoslo más, me dio más ánimo. Ya, pues empezamos a tocar como si hubiésemos estado tocando en el local, un trago, otro tema, otro tema. Y ahí nace el primer. Entonces, ¿qué pasa? Que el día, después lanzan el día, el día lunes lanzan el disco de prueba a la radio, que incluso Saúl se encargó, porque tampoco lo tenía ahí. No le da importancia el sello. Entonces, él lo llevó a la radio, gustó y se empezó a tocar al tiro. Empezaron a tocarlo toda la semana, y fuerte. Y lo otro que a mí me dio cosas, porque yo me acuerdo que cerca de mi casa, había un garage, y arreglaban camiones. Entonces se ponía la radio fuerte, siempre cuando estaban los maestros, y voy pasando, y están tocando el caminante, y después la mafafa, la sonora palacio, y yo, me da vergüenza. Ahí empezó el sello. Y ahí nace, claro, de ahí nace la cumbia realmente, Chile. Sí, ¿cómo, cómo, cómo es que esos temas eran del repertorio de ustedes? ¿Los crearon especialmente? Sí, es que esos temas, en la gira que nos hicimos argentinos, nosotros el día, el año 63, yo encontré varios, varios autores, autores, que empezaban, me cantaban con guitarra, porque ellas se usaban mucho, son muy, muy, o sea, muy amantes del folclore, los argentinos, respetaban mucho. Entonces todos, cantaban otras cosas, pero sí, todos tocaban guitarra. Entonces me empezaban a cantar la melodía, y yo, como sabía música, escribía la guía melódica. Y ahí me dieron estos temas. Son, son de autores argentinos. Claro, argentinos, pero la mafafa es colombiana. Eso me lo entregó el tema Amparito Jiménez, que llegó por primera vez a Chile a actuar, y le gustó la orquesta también, también hice una grabación fuera de, la única grabación que hice con Odeon fue con, con Odeon fue con ella, la acompañamos en dos temas, que nunca se difundieron, muy bonitos temas, muy bien hechos. Y ella me entregó la mafafa. Entonces yo la arreglé, y empezamos, así que ahí nace la cumbia en Chile, realmente. Nace la cumbia chilena. Ah, ya. Este long play tiene dos nombres. Ah, sí. Cumbia escolérica. Sí, lo que pasa, lo que pasa es que, como en ese tiempo, estaban el rock and roll. Entonces, había todas las, todos los, como decimos las discotecas, ahora las discos, eran todos locales filóricos, que se llamaban. Ah, sí, pues. Las filóricas, decíamos, vamos a bailar las filóricas. Y usaban, todo peinado con, con gomina bien aplastado, y un copete así, y todo, y con patillas. A los Elvis Presley. Claro, y patillas, incluso antes que Elvis Presley, ya usaban patillas. Los pantalones, pata elefante, los suecos, zapatos, de alto, alto, sí. Y muchos zapatos de charol. Todo el mundo usaba, todos los hombres usaban zapatos de charol. Y estos zapatos entre blanco y negro, así, los capetas que le llamaban, los que sabían, todos los que bailaban mambo, sabían bailar. Entonces, estos bailaban rock and roll, y bailaban mambo, y eran, eran muy especiales. Y las camisas brillantes, con el cuello largo, así. Entonces, era muy especial. Entonces, los filóricos. Así que decían, decían, oye, somos coléricos nosotros, somos explosivos, nos gusta mucho, le llamaban los coléricos. Entonces, ¿qué sucedió? Nosotros salimos en esa época más fuerte, más complicada. Entonces, ¿qué sucedió? Que nosotros hicimos, eran seis temas por lado. Entonces, eran doce temas, nosotros teníamos once temas. A todo esto, anteriormente, en esos años, Charles de Gaulle iba a hacer la prueba de la bomba atómica en el Pacífico. Entonces, todo el mundo alegaba, hubo muchos reclamos. Entonces, Nelson Navarro, que estaba, me hacía temas, me dijo, ¿qué te va a hacer una cumbia para que empecemos a tocar? Y dijo, antes que nosotros fuéramos a grabar, fue mucho antes. Me dice, ¿qué te va a hacer una cumbia? La toques aquí, me dijo, la bombita de gol, me va a poner. Entonces, hizo la bombita de gol. Entonces, en esa parte que decía, que dijo, los latinos, así, no, 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 y Charles de Gaulle va a decir, uy, uy, cuando decía, por favor, de gol, no hagas ese daño, mira, mira, que la vida. Entonces, se hablaba que la bombita de gol, entonces, nosotros decíamos, los latinos, no, y él decía, uy, uy, sí, sí. Entonces, ya pues, y salió bonito ese tema. Entonces, nosotros, de los temas más bonitos que teníamos, para que pegaran, que le gustó, incluso a Saúl, entonces, hicimos once. Entonces, como no sabíamos que íbamos a hacer el hombre, cuando dice, oye, empieza a tocarse en todas las radio, Rosso llama urgente, le dice, oye, urgente la sonora que vaya a grabar, porque tenemos que hacerlo. Entonces, le dije, me voy a perdonar, pero yo tengo la cinta lista, dijo, pero sí me falta un tema, eso tendría que tener estudio para un tema. Entonces, ¿qué pasó ya? Pues dijo, mandemos en la carácter, lo mandemos a hacer, así que mandaron a hacer, porque se demoraban también, en la parte que va en el disco, ese sello, eso lo mandaban a hacer, porque eso se imprimía en la prensa, y se derretía la pasta, entonces, ahí quedó. Entonces, los títulos, ya, así que pusieron todos los títulos, y faltaba ese, nomás, bueno, el imprenta lo llama mañana, en la mañana, cuando la de vaya a grabar, y le ponen el nombre, empiezan a hacer esto, ya que se ven, porque había mucha competencia, porque la RSA Víctor era la que prensaba los discos, a todos los sellos, y había tanta competencia, que el primero que mandaba a hacer, entonces, se mandaba a hacer por cantidades, y, y qué pasó, que a él le interesó, porque resulta que las casas discográficas, como las, la, de venta de discos, como la feria del disco, que era chiquita, un puesto chiquito que había ahí en Ahumada, había un artista, y esas compraban, primero, cuando les gustaba un artista, llamaban a sellos, y decían, mire, yo, de la producción que venga, desde este artista, yo voy a comprar 500 discos, un ejemplo, y los pagaban inmediatamente, entonces, los sellos ya estaban pagados antes de, porque ellos decían que tenían que pagar estudios, entonces, así es que, pagaban, me dijo, y ya estoy vendiendo el lombre, la zona de la palacia, sin tenerlo, le dije, yo empecé a sonar el disco 45, y tengo ya pedidos listos, así que, por eso es urgente, entonces, qué pasó, qué tema, entonces, me dice, la bombita de golpe, me dijo, está de actualidad, me dijo el Saúl, yo tenía pensado, cuando lo escuché, con Nelson Navarro, me dijo, Nelson Navarro, mejor, esa, metamos esa como final, ya, listo, entonces, qué pasa, que ahí, viene, y grabamos, y listo, quedó listo el disco, y partió la cinta, para que ya, al final, lo pasaran al disco, entonces, y llegó allá, a hablar con el gerente, le dijo, bueno, la carátula, la carátula, claro, la carátula, entonces, le dijo, mira, yo tengo una idea, le dijo Saúl, resulta que hicimos un tema, y yo creo que, en la carátula, poner un sol, dijo, rojo, así, como así, o sea, el mar, prácticamente, el mar, quieto, azul, y un sol rojo, brillante, como que, como una explosión, una cosa así, y poner, explosión en cumbia, porque está, oye, pero dijo, ya tengo listo, el título del disco, yo le puse cumbias coléricas, pero como, cumbias coléricas, si, no, y él hizo el bosquejo, y le gustó, y le contó la historia, y le dijo, ah, claro, ya pongámoslo, no importa, que quede en el disco, y nace ese disco, con dos nombres, afuera, y se explosiona en cumbia, y adentro, todavía se dice, cumbias coléricas, todavía está ese disco así, el atolón de Muroroa, ayudó a, a bautizar este disco, claro, Martí Palacios, hijo, también está con nosotros, acompañándonos, y, es la otra mirada de la historia, más reciente, ¿cuándo ingresas tú, a la orquesta, Martí? a fines del año 79, ¿y cómo, te convenciste a tu papá, tu papá te convenció a ti, ¿cómo fue la historia? No, lo que pasa es que yo, ya había formado la Sonora Palacio Junior, ya, no con mucho agrado, de mi papá, y de muchos integrantes, de la Sonora Palacio, ya, pero éramos unos niños, que partimos como los primos Palacio, desde los 11 años, 10 años, 11 años, y ya, en el año 77, ya empezamos a formar la Sonora Palacio Junior, pero también con trompeta, con compañeros del conservatorio, con mis primos, un primo que tocaba piano, otro que tocaba el guiro, y así, comenzamos, de a poco, hasta que, bueno, nos metimos mucho, en el tema de la Sonora Palacio, tratábamos de imitar, yo trataba de imitar, a mi tío, que tocaba timbaletas, los trompetas también, y así, al final, yo fui una de las personas, que me acercaba mucho, al sonido de las timbaletas, en la Sonora Palacio, y cuando, mi tío ya, decidió dejar la Sonora Palacio, en la Sonora Palacio, en el año 79, empezaron a probar, muchos timbaleros, recuerdo, de los Bananas Cinco, de la Santiago, y, y nadie encalzaba, así que, yo tenía 15 años, era chiquitito, entonces me dijeron, bueno, la única salvación, dijeron, de la Sonora Palacio, es integrar, a Marti Palacio, hijo, porque, tiene, tiene el sonido, así que, mi primera actuación, fue, en la Ferbio, de, de Concepción, con, con una camisa blanca, y un pantalón negro, no recuerdo, no tenía uniforme, así que, terminamos la actuación, incluso, me, me, me tiraron temas, que no, no lo había ensayado, porque yo escribía, todo, toda la percusión, la escribía, para, sacar lo exacto, como, como se tocaban en los discos, y habían temas, que no lo había escrito, así que tuve que, improvisar, improvisar, y recordar, como, como, como se escuchaban en los discos, así que, esa fue mi primera actuación. Pero fue, salió bien. Sí, sí, gracias a Dios, que salió bien, más el profesionalismo de la orquesta. Puedo interrumpir un poquito, porque hay una parte muy especial, de la entrada de mi hijo, la entrada de mi hijo, fue una, una, una necesidad, una urgencia, realmente, porque, mi hermano, que era el timbalero, se hizo cargo de un local, se hizo cargo de un local, en Santiago, la posada trae para acá, estaba la zona de palacios, y él, dejó la zona de palacios, por el restaurante, entonces, yo a mí, yo no había que hacer, nosotros decíamos, ¿qué vamos a hacer? Él no le importó esto, porque, yo lo digo, porque me duele, realmente, deja la orquesta, por una cosa, bueno, podía haberlo hecho, pero él ya se sintió, más grandioso, estar en un restaurante, a cargo de un restaurante, y, y a todo esto, antes de, antes que, él empezó mucho antes, porque cuando él llegaba a vernos, allá, la posada trae para acá, llegaba mi hermano, estaba lo mejor tocando, veía a mi hijo, dejaba la paquita, la llamaba, ya, toma tú, sigue tú. Ah, o sea, ya tenía experiencia. Todo el público, y lo lanzó, entonces, se le dejaba. Entonces, a mí, bueno, la actitud me molestaba, porque mi hijo estaba estudiando, pero, era el único que podía reemplazarlo, porque las actitudes que tenía, no se notaban, entonces, ¿qué sucedió? Entonces, empezó así, él empezó a incursionar que él subiera, por lo mismo, y llegó un momento que después, prácticamente casi se despidió, despidió a la orquesta del restaurante, la segunda palacio se fue por él también, y entonces, en ese tiempo, nosotros estábamos, seguíamos trabajando, y los integrantes de la orquesta, me dijeron, oye, pero si tu hijo es superior, me dijo, es muy bueno, y recién saliendo de conservatorio, y es algo extraordinario, ¿por qué no? Déjalo así, sigamos con él, no hay ningún problema, así que ya, por eso que a los 15 años, yo aclaro esto, porque entonces, nace, nace el primer timbalero de Chile con nosotros, que el que no, me costaba mucho realmente, entonces, que él pudiera reemplazar el estilo, que era difícil, porque las sonoras no estaban en Chile, y más el estilo nuestro, así que eso es lo que quería aclarar, y ahora mi hijo, y ahí entra a los 15 años, que incluso, en esos años, estaba Tommy conmigo, Tommy Rey, que incluso lloró, y lo abrazó en la primera actuación, fue el primero que lo abrazó, delante de todo el público, y lloró, porque dijo, es increíble, me dijo, que este cabrón es chico, mira como toca, como nos tiende, nos levanta más, y nos entusiasmamos más, a mí me entusiasmamos más para cantar, y entonces. Qué buena, qué buena historia. Fue complicado, sí, fue difícil. ¿Por qué? Por la edad, yo estaba estudiando, también, pertenecía a un conjunto de cámaras, en el conservatorio, al conjunto ritmo, entonces, yo daba los conciertos, el sábado y domingo en la mañana, y en la noche, tenía que estar con la Sonora Palacio, entonces, para mí fue un poquito complicado, porque, de pasar de la música popular, a la música clásica, entonces, era problemático. Me gustaba mucho, por eso lo hacía, por eso formé también, en la Sonora Palacio Junior, y también, mi tío Patricio Palacio, que él, era el timbalero oficial, de la Sonora Palacio, que lo haya dejado, de la noche a la mañana, también fue complicado, porque tuve que hacer, un trabajo muy rápido, y muy fuerte, fue una dedicación, pero al máximo. Y ahí, te quedaste definitivamente, en la orquesta. Ahí me quedé definitivamente, en la orquesta, no me separé nunca más. Vamos a conversar, de unos temas, que fueron muy populares, que grabaron, por ejemplo, a fines del 70, graban Candombie, para José, que había sido, un éxito, con el grupo, y Yapu. Y la Sonora Palacio, lo transforma en cumbia. ¿Cómo se produce eso? ¿Cómo se genera eso? No sé, si tú tienes la historia, Marti, hijo, o Marti, papá. En el comienzo, no puedo decir yo, realmente, que lo que pasa, que a mí, aquí, cuando nosotros, trabajábamos en el mundo, había muchos mecánicos, que nos visitaban, en ese local, frente al teatro, de Mario Zimmerman, y llegaba, entonces, hay gente a vernos, porque se trabajaba todos los días, entonces le gustaba la sonora, y entonces, todos tenían un apodo, que el viejo, que el pelado, que el guatón, que el lucho, y así entonces, ¿me entiendes? El negro, entonces, por eso me gustó, el nombre, el negro José, dije, este tema, es bonito, yo lo puedo transformar, a cumbia realmente, porque es un dicho, el negro José, todo el mundo hacía, y había uno, que el negro José, le decían, claro, entonces, ese fue el motivo, realmente, del inicio. ¿Y qué pasa con el tema, Un Año, Un Año Más? ¿Cómo fue ese tema? ¿Cómo llegaron a grabar ese tema? Bueno, yo recuerdo que, estaba, la Sonora Palacio, ensayando, en, en, en la calle, Mapocho, en, en Cerro Navia, en una de las, de la, de la casa del guitarrista, del, del, del antiguo guitarrista, y llegó, llegó un caballero, donde, llegó, llegó con un, con un piano pequeño, y fue a mostrar el tema a mi papá, le dejo, cuando terminó el ensayo, le dejo, Marti, quiero mostrarte este, este tema, porque yo lo tengo en, en bolero, es un bolero, que me gustaría que ustedes lo hicieran, yo lo, yo lo, lo hice como balada, pero, ustedes lo podían transformar a bolero, así que se lo pasó a mi papá, y mi papá, lo grabó en un cassette, para, para escucharlo después, y, ya nadie nos gustó, yo, cuando lo escuché, yo no, no, no le encontré sentido, pero mi papá, lo, lo estaba escuchando normalmente, y yo veía cuando él se sentaba, y empezaba a hacer los arreglos, y me decía, este tema tiene que ser para, para, para cumpleaños, porque quiero reemplazar el, el cumpleaños tradicional, porque ellos tocaban el cumpleaños tradicional, pero quiero, quiero, otro tema, porque, hay que transformar este tema, porque no decía, son 15, son 20, sino que tenía la primera parte de la letra, ya, entonces dijo mi papá, tengo que inventar, una, una, una frase también, donde vaya, nombrando los años de las personas, pero yo creo que mi papá, nunca se imaginó, de que este tema iba a ser para el año nuevo, mi papá siempre lo tomó como para, para un cumpleaños, así que, recuerdo que fue el primer tema, que yo grabé en las timbaletas, cuando mi papá dice, ya, este tema vamos, vamos a grabar, junto con un bolero, y otros, otros temas más, dice, vamos a hacer un 45, donde va a aparecer un año más, y al reverso, vamos a colocar, volverás, que va a ser un bolero, y, y empezó a hacer los arreglos, y yo no le encontraba sentido, hasta que mi papá me dijo, mire, esta parte va a ir, eh, dando mención de las personas, cómo ha sido, cómo ha sido su vida, en, 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 en su cumpleaños, ya, y después lo vamos a hacer bien alegre, donde va a tener que decir, son 15, son 20, son 30, y así quedó, pero, bueno, yo creo que, ese, ese es el disco clásico, del año nuevo, ¿no? Claro. A pesar que, a pesar que han dicho, que el tema no es nuestro, yo tengo la, el orgullo de haber conocido al autor, cuando nosotros íbamos a la Pampilla, Sí, pues es de Coquimbo, y le hacía los temas, los kumaná, ese tiempo, entonces, ¿qué pasa? que ahí nace ese tema, y el arreglo lo hice, pero, costó un poco, pero, entonces, nació, la Sonora Palacio, fue la, los primeros que lo tocan, y el arreglo, porque no lo han podido cambiar, bueno, recordemos que Hernán Gallardo Pavés, es el autor, de, de este tema, y el Galeón Español, ese es otro clásico, ¿ah? ¿cómo? Cuéntanos, yo recuerdo Cartagena, a ver, la terraza Cartagena, ya, cuando mi papá llega con el Galeón Español, entonces, yo había formado la Sonora Palacio Junior, y, y nosotros tocábamos al frente, del, 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 donde tocaba la Sonora Palacio, en la playa chica, ya, nosotros tocábamos la terraza, que le había arrendado la cuca, ella tenía una, un puesto pequeño, de, de completo, está comenzando la cuca, claro, comenzó así, entonces me dijo Marti, y ustedes pueden, venir a tocar aquí a la, a la terraza, porque tengo una carpa arriba del, del local, y donde yo quiero hacer unos bailables, la noche, así que le pedí permiso a mi papá, claro, y nos pusimos a tocar, pero la carpa, en el escenario estaba abierta, solamente había carpa para donde estaba el público, así que nosotros tocábamos con, con car, con parca, con, con abrigo, porque la llovina de la noche, claro, nos mojaba, así que, ahí tocábamos hasta las 12 de la noche, teníamos permiso hasta esa hora, ya, así que, ahí yo empecé a escuchar de repente, los acordes del Galeón Español, de ahí le mandé a hacer yo lo primero, que lo hicimos nosotros ahí mismo, el letero inmenso, que le dice que se enojó también el dueño de acá, que el primero con, con ampolleta, voy a como, está un letero inmenso así de madera, sonora Palacio Junior, y le puse ampolleta todo, y se iluminaba todo, eso. Oye, bueno, tú mencionabas recién, ese momento, en que, Tommy Ray, se emociona, y abraza a tu hijo, y, bueno, eso significaba, que había una relación muy rica, al interior. Especial, claro. ¿Cómo fue esta, esta separación? ¿Cómo fue para ustedes? Bueno, lo que pasa es que, aquí, hay que ser muy sinceros, aquí, estoy viendo todos los días, los cantantes en Chile, son muy exclusivos, o sea, no sé, no sé qué pasa, no tan solo, no tan solo, la Sonora Palacios, los Ángeles Negros, todos, todas las orquetas, los cantantes, lo primero que cuando graban, se van. Comienzo es porque, antiguamente había muchos, muchos representantes en Chile, porque esa es la verdad, muchos representantes, que buscaban, buscaban el dinero por todos lados, y entonces, entonces, desarmaban las orquestas, porque sacaban a los cantantes, para que fueran solistas, y trataban de formar un grupo, pero resulta que, como solistas, entonces, bueno, ese fue uno de los motivos, otro también que decía, que nosotros no grabábamos mucho, nosotros no tuvimos mucho el disco, porque realmente, el sello me decía, mira, no podemos grabar mucho, porque qué pasaba, que la gente, hasta el día de hoy, la gente, iba a las casas discográficas, como lo he hecho yo, incluso cuando voy a comprar, una de estos DVD ahora, de los intocables, que están vendiendo, y que me compré el primer, el primer, el primer tomo, y después me pasaron dos o tres semanas, entonces fui y le dije yo, oiga, tiene esto, me falta el, no, me dijo, tengo el santo, no, pero yo quiero, entonces, qué sucedía, que la gente, compraba, decía, bueno, yo quiero el lompe, explosión en cumbia, ya lo tocaban tanto, que al final, todo el mundo lo reponía, entonces costaba mucho, pero después salía el segundo disco, que era el segundo disco, y eso lo estaban comprando durante todo el año, y después del año siguiente, igual, entonces, vendían cantidad inmensa, yo sabía por mi hermano, que él prensaba los discos, Carlos Palacios, prensaba los discos, de la segunda palacio, era el que prensaba los discos, a todas las compañías, porque la Reza Víctor, era el que le hacía todo, entonces, uno de los que prensaba los discos, entonces, sabía más o menos, decía, oye, esto no se acaba nunca, la gente, pasaron tres, cuatro, cinco años, y siempre pidiendo los mismos discos, entonces, costaba mucho grabar nuevamente, porque me decían, oye, quizás otra cosa, voy a matar la venta, porque así lo miraban comercialmente, la venta de este, me decía el sello, entonces, ese fue el motivo, entonces, ellos decían, no es así, pero, decían que nosotros grabamos muy poco, que a lo mejor era flojo, y no hacía, pero yo tenía material de más, pero es que, nosotros nos estábamos abocados a un sello, y el sello es que nos mandaba, si el sello decía, no, no podía hacerlo, ¿cómo? Si yo tenía dinero para hacer, tendría que haber creado un sello discográfico, y costaba mucho, esos años, más que ahora, porque ahora es mucho más fácil, antiguamente no, porque había que tener un buen estudio de grabación, que era muy costoso, y encima la prensa de los discos, esa era una cosa, entonces, se vendía tanto, que eso, todo eso lo podían solventar ellos, entonces, ese fue uno de los motivos realmente, entonces, claro, entonces, porque empezaron a inculcarles solamente, meterle la cabeza, oye, usted está perdiendo el tiempo, está pasando el tiempo, pero, el tiempo, no ha pasado, porque llevamos 50 años, yo tuve, no tan solo un cantante, yo comencé con Tomasito, Nelson Lerroa, que fue el primer cantante, estuvo Tito Morales, estuvo hasta, que en paz descanse, Luis Isla Andáez, también, en un tiempo, que cuando nosotros estábamos, estábamos en el mundo, la Sonora Palacio estaba, ya lo habían entusiasmado, y, o sea, nosotros estábamos en el Capri, y en el Capri, en el restaurante del mundo, ¿cómo se llama esto? en el nivel del, 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 ah, Zimmerman, sí, Mario Zimmerman, sí, pero, bueno, él toma el local, entonces, ¿qué pasa? que en esos años, nace la orquesta caravana, una orquesta, que empieza a tocar música tropical, y hacen un, y hasta la moda del twist, y hacen un twist, que pegó el viejo del acordeón, ustedes se acuerdan del viejo del acordeón, fue un boom, entonces, ¿qué pasó? que Pepe Galperín se olvidó de mí, me dejó de lado por la orquesta caravana, entonces la Sonora Palacio se va al mundo, y, y acá la caravana, Hernán Palacio era el representante, que alcanza apellido, entonces era representante de artista, y él tuvo a cargo la caravana, entonces empieza la caravana, y empiezan a llamar a las fiestas, y lo empiezan a contratar, y la orquesta caravana, y nosotros nos fuimos al mundo, entonces, ¿qué pasa? que, la caravana, pide a Tommy Ray, que se vaya como cantante, y Tommy Ray me deja botar agua, estaba yo en el restaurante del mundo, y se va, con la orquesta caravana, pues mire, y ¿qué pasó? que ahí también, andaba Nelson Navarro, andaba otro, no me acuerdo, se me olvidó el nombre, un venezolano, que yo también canto con nosotros, y Tito Morales, que estaba, se fue a cantar con nosotros, se fue a la orquesta nuestra, el cantante de los Maranas 5, que fue el cantante de ritmo juventud, entonces, ¿qué pasa? que ya pasó el tiempo, y después, no sé qué sucedió, y él vuelve a la orquesta, y a mí me gustaba la voz, bueno, pero tener todo eso, ya volvió a las otras palabras, entonces ya, eso ya es, otra cosa, entonces los cantantes buscan, muchas veces, la situación, donde hay más campo, a lo mejor, un ejemplo estoy dando de esto, pero entonces, entonces se ha especulado mucho, con todo esto, se ha especulado mucho, porque siempre la gente trata, de buscar un lado, para hacer noticias, de la separación, y cosas, y la prueba está, que no tenemos ningún problema, nosotros siempre estamos, estamos en buena, fuimos incluso, a viñas juntos, entonces yo digo, yo soy admirador, yo soy muy buen cantante, yo soy muy leal, para la música tropical, nace, él llega a mí, porque estaba, dentro de los cantantes, el que iba a grabar, prácticamente, era, el Chiriwa, Orlando Ramírez, Orlando Ramírez, y se enamora, de una niña, que vivía en Arica, en Iquique, y como la orquesta, trabajaba en los locales, normal, yo le dijo, bueno, la orquesta, o yo le digo, te vienes conmigo, porque se casaron, entonces, se iban a casar, me dijo, te tienes que venir, entonces me dijo, Marta, yo tengo, un cantante, conocido, que vivía al lado mío, ahí, él vivía ahí, en la población rusa, en Estados Unidos, y en David Ariano, vivía Tommy, y cantando a mí, le gustaba el folclor, argentino, cantaba, sapo, cancionero, con guitarra, que incluso, cuando estuvo con nosotros, en el Capri, él, de repente, a mí me gustaba, que cantara solo, con guitarra, me gustaba como cantaba ese tema, y a la gente le gustaba, era como un pequeño show, entonces, ¿qué sucedió? que Tommy llega a la orquesta, entonces, yo le empiezo, no a enseñar a cantar, sino a enseñar el estilo, porque tenía otro estilo para cantar, no tenía el estilo tropical, como lo que tiene ahora, y le enseño a lo que, a frasear, y hacer, las cosas que yo, que había hecho, además, que yo vi, lo más importante, como arreglador musical, el tono, o sea, el registro de voz, yo sé que él canta, incluso cuando nosotros grabamos otra copa, me costó, le costaba un poquito, hacer un fa, para olvidar, un fa, la pauta, un fa arriba, natural, entonces, el único tema que le costaba un poquito, llegar a la nota, entonces, yo empecé a hacer los arreglos a él, de acuerdo al tono de voz, eso es otra cosa también, que necesita un cantante, claro, entonces, bueno, ya, él se retira a nosotros, no sé, qué pasaría, a lo mejor, hice un arreglo diferente, pero al final, con esto, los detalles, después de lo que, de la separación, son cosas que no, no vienen al caso, pero, yo tuve que seguir trabajando, no hay resquemores, entonces, no hay resquemores, entonces, que sucede que, la prueba está que al final, formó una sonora, y continuó con los temas de la sonora de palacios, entonces, pero, hay, yo como digo, yo lo he admirado siempre como cantante, y él, él se ha mantenido en ese aspecto, y yo no, no tengo nada que decir, decir, hay una buena relación, la prueba está que fuimos a Viña juntos, las dos orquestas. ¿Y qué pasa? Porque, de repente, aparecen temas que, que ustedes hicieron, famosos, y, y aparecen otros grupos, con, con el nombre, con las canciones, la sonora de palacios, ¿cómo, es, es, es un tema delicado. Ahí está, ahí está el problema de los representantes en Chile, nosotros, tuvimos la gran suerte, nosotros viajamos mucho, hicimos Europa, y empezamos a salir, diferentes, incluso, en épocas, que no se podía salir, nosotros salimos, incluso, no tuvimos ningún problema, porque nosotros somos, somos músicos, no somos políticos, somos músicos, entonces, recorrimos un mundo prácticamente, de ahí, de ahí salimos, de, de, de Suecia, que fuimos, pasamos directamente a Estados Unidos, el primer año 65, el primer año 64, el primer viaje, y empezamos a ir todos los años a Estados Unidos y Canadá, todos los años prácticamente, el año que nosotros paramos de viajar, fue para el 11 de septiembre, nosotros teníamos pasaje para el día 13 de septiembre, nosotros recorrimos casi todos los Estados Unidos, nosotros estamos muy, estamos muy, nos quieren mucho los cubanos, y los colombianos, en Boston, que la mayoría de los colombianos viven en Boston, ellos, la prueba está que nosotros incluso desfilamos, en la quinta avenida de Nueva York, porque tuvimos el día de la hispanidad, por los colombianos, porque cuando estábamos ahí, llegan, todos los latinos, ese día desfilan, con su carro alegórico, con su orquesta típica, del, 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 del país, y llegan a una esquina y tocan un pedacito de un tema, y, y sigue la comparsa y el otro, y el que viene atrás pasa, y así, todas las, las esquinas van tocando, a medida que van pasando, entonces yo, con las ansias de poder hacer, que estando en Estados Unidos, hacer, en Nueva York, llamo a Nuri Sáez, que era la presidenta, de, de, de comité, y la girenta de Lanchile, en, en Estados Unidos, me dice Martín, lo único que tiene que hacer, usted comprarse traje de guaso, pues, vestirse de guaso, pero, ¿cómo le dije? ¿Y a dónde vamos a encontrar aquí? ¿Super caro? No, entonces no se puede, chile desfiló, tengo una pena, con un muey hecho de, de cartón, y, y con música grabada, nada más, entonces a todo esto, como nosotros, los colombianos nos seguían, llegó la comitiva, la directiva de Colombia, y dice Martín, en una noche que estábamos actuando, me dice, yo sé que ustedes no van a, no van a poder actuar, no van a desfilar por Chile, así que nosotros queremos, viene la reina de Colombia, para, ya tenemos listo el carro, y traemos un ballet, que va a ir bailando adelante, entonces, necesitamos la orquesta, mira tú, entonces yo le digo, bueno, así que, así que nosotros somos colombianos, entonces, ¿qué pasó? que nosotros partimos, tocando de peapa, partimos ahí, no paramos hasta el final, quedó la grande, la gente bailaba en la calle, fue hasta un curita, que en la quinta avenida, hay una, al lado derecho, hay una iglesia, y salió un cura, a saludarnos, chileno, ya, y se puso a bailar, fue, Acordes Mayores, en Cooperativa, un programa realizado, con aportes del Fondo de Fomento, de la Música Nacional, 2013, Acordes Mayores, junto a Miguel Dabañino, una idea y producción, de David Ponce, en Cultura, Chile no sería el mismo, sin Cooperativa, Cooperativa, es parte de Chile.